Hoy quiero felicitar en nombre de los socialistas de Ceuta a toda la comunidad musulmana mundial y en especial a la de Ceuta por el inicio del sagrado mes del ramadán, el noveno del calendario lunar árabe y que supone la celebración del acontecimiento más especial de todos. Un mes en el que los musulmanes y musulmanas lo dedican, aparte de ayunar, a la contemplación, devoción y conmemoración de Dios por medio del rezo, de la lectura y la recitación del Corán, además de ocuparse del bienestar de los menos afortunados de la comunidad al donar a los pobres. Desgraciadamente, la celebración del mes sagrado en este año se ve afectada por el confinamiento obligado debido a la pandemia del coronavirus que venimos tristemente padeciendo. Aunque el ayuno no guarda ninguna relación con las medidas sanitarias y de confinamiento, sin embargo, las reuniones sociales y familiares se verán alteradas este año. Es por ello que hago un llamamiento a toda la comunidad musulmana de Ceuta para que nos tengan en sus plegarias en tan sagrado mes y que pese a las adversidades e inconvenientes mantenga el comportamiento ejemplar que hasta ahora lleva al igual que todas las comunidades de nuestra ciudad y celebren este mes sagrado y tan especial en casa ya que sólo si estamos unidos podemos derrotar al virus. Inshallah. Muchas gracias. Feliz Ramadán.